Hola, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, provecho, provecho ¿Qué nos hicieron de comer? Porque lo hemos comido nosotras todavía ¿Qué nos van a invitar ahí? Escríbanos qué están comiendo o qué están preparando para comer ¿A dónde caemos? ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos con el tema a su casa? Les va a convenir que lleguen al domicilio para la comida y para seguirle ¿Qué se les antoja de comerse ahorita? No sé, Fabi, estaba comiendo pelo Estaba comiendo pelo, pero se me antoja algo muy fresco como una ensaladita algo de mariscos así unos camarones con una derecha ¿Cómo se llama la salsa que hizo mi hijo? Una salsa de jamaica Bueno, qué cosa más deliciosa con sus camarones No, tu ensaladita esa que le pones pepino Esa está muy rica también Esa también Esa es muy fresca Sí, sí, vamos a tu casa ¿Qué te parece? Y no hay para el próximo lunes ya nos traemos algo aquí que picar porque sí Yo creo que sí Para no picar costillas nada más Bueno, y hablando de comida hoy nuestro tema va a ser con un ingrediente bueno El índice de los dioses para muchos de nosotros ¿O no sé para usted? Yo ya les vi Oye, a mí no me gusta A mí me encanta No se encanta Sí, bueno Tú sí tomas Yo no soy tan chelera ¿No? Tengo que decirlo Ese es nuestro tema de la chela No graciela, ¿eh? Sí, no, no La chela Sí, sí, sí Cerveza El licor de cebada Y ya ahora creo que se ha expandido el producto a hacerlo más universal más dinámico más creativo Más gastronómico, ¿no? ¿En dónde? ¿Habrá un lugar donde no se tome cerveza? No creo, ¿verdad? Yo espero que no Pues es que más bien Para no ir Para no ir Para no ir Para no ir Sí, sí, depende de los países porque hay países que acostumbran más otra bebida pero aquí en México no, ¿no? En México como que No, México es chelera No, bueno, chelera Se produce más leche Más chela Mejor ¿Ligero? Incluso raro que dices Había más problema al principio que todo el mundo iba por el papel del baño ¿Cuál papel del baño? Había de preocuparse por las cervezas Fue una, ¿cómo se llama? ¿Usted cómo le fue? De humo Una cortina de humo Nos engañaron con el papel pero era la cerveza la que sí descaseó La que estaba en peligro Exacto Yo decía ¿Qué les daría rea con el COVID? ¿Por qué tanto papel? Por eso esto Pero era así Sí Y bueno, aprendiendo de la cerveza yo no sabía ahorita que dijimos bueno, va a venir alguien que sabe, conoce y que tiene el club el club de la cerveza El club Celayense porque ha de haber muchos pero el de Celaya usted sabe Voy a pedirle embresía Garantía Aparte, ya saben que estamos invitando a gente que usted conozca gente que nosotros conocemos que nos platiquen algo muy interesante de nuestro municipio porque hay que exaltar como dirían cacaraquear el huevo de todas las personas que tenemos en nuestro pueblo Así es Es una ciudad con cariño Pero bueno, a mí sí me encanta ¿Qué le decimos? Ya nada más porque vive en Querétaro Bueno, viene seguido Viene seguido Sí, sí Y aparte forma parte de unas familias más grandes y respetables del municipio Así que tan solo ocupan la cuarta porción de la población de Celaya ¿Es correcto? Pues la verdad es que sí La mía está en extinción En expansión ¿Podemos multiplicarnos a mi? Sí, hay que juntar ahí Hay que reproducir tu sobrino Sí, mi familia sí tendría cabida y crecimiento para así Y fomentar la chela también Es un punto de común Oigan, pues mi nombre ya sabe no soy la china No me digas Soy Fabiola Lara y les traigo una noticia médica importantísima Cuéntanos Hay un láser para quitar la depresión ¿Hay un qué? Láser ¿Un láser? Sí La cerveza Nos tardamos en captar pero bueno Bueno, aquí yo Mona Mezquita diciéndoles que yo no sabía que en cuestión de la cerveza que es una fermentación también el mismo grano se puede destilar y haces otro tipo de bebida alcohólica Yo soy Elena Guinaga y pues sí también me llama la atención Y sí quiero una cerveza No, ¿sabes qué? Me llama la atención precisamente el tema de la levadura porque es bueno hay quien sataniza la levadura pero esta cerveza sobre todo la que vamos a ver aquí pues no tiene conservador O sea, sí es una manera más sana ¿no? de consumirla Sí, traigo aquí una serie de preguntas de consumidoras sin conocimiento Porque nada más lo ejerzo Yo confío en la gente Yo confío en la gente He oído Pero ahora me surgieron sí ciertas dudas sobre todo cuando cambian los procesos cómo los modifican Claro ¿Qué beneficios tiene el artesanal? Este Las novedades de agregarle ingredientes Me tomo la normal de toda la vida que digo no hace daño porque aquí estoy pero si es mejor la otra pues cambiemos de marca Incluso hasta me ha dado más infección por tomar agua de la llave Sí, sí Es más peligroso ahora tomar agua de la llave Bueno, que sí deberíamos tomar agua de la llave para crear anticuerpos pero mientras son pedazos o manzanas pues vamos a tomar Cuando hagas la prueba nos avisas nada más si no vas a llegar A ver Es que toda la vida tomamos agua de la llave y ahora resulta que tomamos agua este hidroalizada purificada Pues es que ya no ya no le damos porque mire había por ejemplo bueno en el municipio de León una campaña hace tiempo de que bebieran de que el agua que llegaba a las casas era de consumo humano pero tú dices y el aljibe y el tinaco y cuánto tiempo tiene la tubería de tu casa entonces ahí viene los anticuerpos Sí, también están incluso también el tipo de agua que se le pone a la cerveza tiene que ser especial para que porque le afecta el sabor para que no deteriore o con el objetivo que tienen de darle sabor a la cerveza tienen ya nos explicará nuestro experto qué tiene que ver el tipo de agua para fabricar la cerveza está interesante Ajá es como cuando dices que te que te lavas el cabello en una ciudad o en otra y que lo Ah, eso sí es cierto Bueno, Celaya Eso sí es cierto Diríamos, vivo en Querétaro no me siento queretana con todo respeto para los queretanos soy celayense Con todo respeto porque la perdieron dice Sí, bueno aprecio mucho ya tengo muchos años y me van a correr pero me sigo sintiendo celayense mucha gente ya vive muchos años No te sienten en la Eres Celayense Es que dicen te van a otra ciudad y dicen no, es que ya es queretana ya tienes muchos años allá yo no, no soy celayense Sí, sí conozco varios Y la diferencia yo incluso lo que dices del agua en el cabello allá es más alitrosa y acá nada que ver que no necesito acondicionador en mi cabello cuando me lavo el cabello aquí tiene mucho que ver y supongo que eso afecta también en la producción de cualquier tipo de producto Sí Como la cerveza En el sabor, ¿no? Claro Exacto No, y de un agua a otra sí cambia De hecho hay como se llama sommeliers de pura agua De cerveza, claro De agua Ah, sí También Hay sommeliers de agua y te dicen tiene tanta ¿Alguna vez hicimos un estudio del agua ¿Te acuerdas? Y hay sommeliers a nivel mundial que te catan agua ¿O será sommelier el chico que viene? No tengo idea También las cervezas las catan Yo en el diplomado que es de vinos también tenemos una parte de la cerveza ¿Podríamos ir a ser catadoras de cerveza? Yo me ofrezco Yo me sacrifico Exactamente Si hace falta No, porque ya no vamos a ser víctimas Yo me ofrezco de manera voluntaria De manera responsable Irresponsable Catadoras de cerveza Podemos ser, sí Y yo no sabía porque es lo que venimos a conocer y aprender que hubiera cerveza artesanal en Celaya ¿Usted sabía? Yo sí ¿Por qué? ¿Se las han probado? O sea, sí sabía que tenía sus eventos como anuales No sé cuántas asociaciones fábricas o emprendedores tengan este proyecto pero creo que sí ha ido de menos a más se ha consolidado mucho y ha crecido mucho este trabajo pues se me hace muy creativo de la parte de la cerveza artesana Me acordé la última vez o sea, del chisme que fuimos a la casa de la beba Ah, ok Su hijo su hijo estaba también haciendo tratando de hacer un proyecto Así es cierto Así es cierto de cerveza artesana Hay que preguntarle Héctor Chiquito Ajá Sí También preguntarle de esa cerveza tal vez hasta ya está en público Pero no va a preguntarle que nos manda una dotación Para evaluar Para ver si ya le quedó Exacto A ver si ya le queda bien Para evaluar Sí, mi papá también sí ha llevado cerveza artesanal a la casa de una de las primeras marcas que salió aquí en Celaya Platicaremos de ella Chela Libre que también se llevó unas ahí a la casa Y fíjense lo que yo no sabía tampoco era que tienen su producción normal para el chelero constante pero también tienen como sus chelas temporales de que le meten sabor y tienen otro tipo de cosas y entonces también esas son ricas porque esas por ejemplo yo que les digo que a lo mejor el amargor de la cerveza es lo básico no me termina de convencer pero por ejemplo que ya le ponen una fruta claro que me la bebo me la he bebido Sí Había me acuerdo que había uno de chocolate también que a mí me gusta mucho el chocolate oscuro o no dulce pues amargo te voy a regalar un que compré se me fue el patín de verdad es una cosa que entra a tu boca y sientes como el espíritu de la cebada parece que se transportó la playa oye mira les voy a enseñar esto nada más cómo se me paran los pelos Háganle zoom se me paran los pelos no me voy a enseñar esto porque se me paran de manera ya normal esos así ya están esos ya nacieron así pero deliciosa de verdad de chocolate y yo quiero y lo que yo quiero preguntarles aquí a los compañeros es como el maridaje ¿no? cómo acompañas esta delicia mira se me está haciendo gururulapos oye nos habrán traído cerveza ajá porque te queda un sabor tan como grueso profundo cómo se le dice con personalidad así como que con cuerpo doña cerveza todo como dicen doña cerveza así oye y también preguntarles a ellos porque yo a mí me gusta la cerveza oscura soy más de afecta a la cerveza oscura que ya sé por qué se pone oscura y por qué es clara pero la cerveza que está hoy en día que está cero alcohol no no es el que tendrá eso que haya quien le guste hay que ver las combinaciones o quien ha cambiado su estilo débil eso también y si el objetivo ya nos explicara al fermentar la cebada y todos estos granos se produce ese alcohol pues cómo le hacen para que no tenga alcohol ahí está la falsedad del tema ahí está la falsedad yo sabía que había algo que no de fermentación exacto es convertir el azúcar en el alcohol entonces es una buena pregunta Mónica y aparte también está padre porque dices bueno si me hace daño comer tanta azúcar mejor me tomo algo que ya se transformó que no es azúcar y ahora es alcohol o sea elija entre una cerveza y el postre digo si está dieta si no no porque ya ya no se ponieron las azúcares si se pone que los bichos ya se hacen verdad y a ver que tanto nos hará bueno todo en exceso hace daño por supuesto pero una cerveza pero de algo nos vamos a morir de algo nos hemos de morir mejor que si en exceso pero la pregunta de Mónica fue que tanto nos hará daño como calculando porciones si vieron que estaba haciendo cuentas en la mente ¿cuántas me puedo tomar al día para que yo me mantenga en salud apropiada y no afecte mi cuerpo y también como es que tienen unas más porcentaje de alcohol que otras porque bueno son las preguntas que a alguien que nos gusta las cervezas nos hacemos si usted tiene alguna pregunta de por qué las cervezas fue su descubrimiento de la cerveza exacto y dices bueno y eso para mí de ustedes de vida cultura general cuándo fue su acercamiento a la cerveza yo tarde porque también es como de las primeras bebidas que consume uno ¿no? en México sí o bueno tal vez en la navidad que te invitan sidra o que brindas con sidra es como la primera bebida alcohólica que te tomas pero en México la mayoría de la cerveza yo también si la sidra como primera bebida alcohólica pero el jeriz fue el jeriz el rojo la gelatina las mamás promovían el el anís no el anís el jeriz con un huevo ¿cómo se llama? las pollas llenaba yo el biberón que ya no debía tomar biberón pues pero yo llenaba mi biberón me acostaba en la tele con mi mega y desde entonces y desde entonces por eso nos juntamos y después agarraba la sal y le hacía así no bueno ya traía ya traía como la recatadora yo creo que ¿cuánto fue la vez que tomaste cerveza? en la prepa sí la prepa tendría como unos 16 años 15 16 años ¿tu amistad? también prepa este o un poquito más delante yo como dicen también como que primero era la sidra ajá sí primero fuera pero si era así como a los 7, 8 sí que te dan tantita para que brinda sí que así de que participa dentro de la reunión familia exacto yo de cerveza realmente tenía aversión al alcohol inicialmente y BMA no me cae la gente cambia la gente cambia me transformé es que la energía no se crea y se destruye solo se transforma y somos energía yo creo que la cerveza bueno la probé en unos 15 años cuando ya los papás que estás entre en secundaria empiezan las quinceañeras de todos y te dan un poquito como que bueno nos vamos a dar chance y les damos un vasito de cerveza a cada quien y ahí fue la primera vez que la tomé y hoy es de los de lo que más me gusta la cerveza pero bueno muchos años no la tomé hasta como por los 30 ya empecé a entrarle con mayor gusto y placer y luego la cerveza también es uno de los productos en que la gente se pelea por cómo se debe de servir que si te la tomas directo de la botella que si el tarro que los que bueno iba a decir los que saben pero yo creo que es cuestión de gusto que si el tarro está frío y te sabe más frío o en realidad es un mito que es lo que muchos dicen que es un mito o exacto que ya hacen el combinadito verdad de que si es la cerveza más realmente tenemos muchas preguntas que les parece si nos vamos a la pausa y empezamos con nuestro listado a soltarle el sabalazo a nuestro invitado una tras otra una tras otra para aprovechar el tiempo exacto lo voy a dedicar lo voy a dedicar lo voy a dedicar lo voy a dedicar ¿cuántas te tomas a la semana? a ver si me gana al menos una diaria sí pero una diaria sí pues sí aunque sea así una ¿hace daño? bueno ya nos escuchaste un poco antes de empezar todas estas preguntas que tenemos vamos a empezar en orden ¿verdad? ¿pero realmente hace daño tomarse una diaria? pues pienso que una diaria tal vez no pero ya como lo dijeron hace ratito todo en exceso sí hace daño hay que medirse la cerveza artesanal pues digamos que tiene todavía otros ingredientes o atributos que benefician a la salud pero también hay que hay que ser todos sin exceso oye ¿cómo empezaron? licenciada perdón licenciada licenciada por favor ¿cómo empezaron el club de la cerveza? el club cerveza no se lea pues ya empezamos ya hace aproximadamente que será un poquito más de cinco años en el 2017 comenzamos a reunirnos compañeros principalmente que sí nos interesaba yo con la marca de cerveza vengo elaborando desde el aproximadamente 2013-14 pero ya con la marca a finales del 2014 es cuando empecé entonces 2015-2016 digamos que no había una comunidad tan fuerte aquí en la ciudad que estuviera tan interesada por así decirlo en la cerveza si éramos unos cuantos compañeros y amigos que estábamos digamos ahí conociéndonos también por el mismo interés y después decidimos pues ahora sí que crear un grupo para poder compartir lo que pues prácticamente muchos también aparte de la cerveza que producimos un poquito más de la cultura de acerca de la cerveza porque ya saben lo de siempre es de que la mayoría de las personas identifica la cerveza solamente por clara y obscura entonces nosotros queríamos quitar ese paradigma ese mito así es entonces surge más como algo que que tenían en común que estudiaron químicos yo estudié ingeniería mecánica ingeniería mecánica muy bien porque se pone la ficha también llama mecánica todo lleva mecánica todo lleva mecánica me refiero a que es como cocinar es un pre turismo es una inquietud también de decir justamente no solamente oscura y clara sino que la cerveza tiene esa facilidad agilidad o como le podemos llamar de poderla diversidad para poderla transformar como surge el decir vamos a hacer ya dijiste los amigos hay que no sé qué tanto pero por qué la tradicional ¿por qué cerveza? pues te refieres a cómo nació el gusto el gusto el decir vamos a hacer una de esos sabores creo que pegan o fue mercadotecnia yo creo que todos toman en esa temporada donde yo inicié estaba buscando cosas nuevas para probar porque uno también siempre lo más cercano es el vino uno cuando empieza a querer ser más sofisticado probar cosas más ricas o para pantallar así ustedes mismos a las chavas pues empecé a acercarme pues todo ese mundo digamos gourmet en cuestión de buscar entonces me topé con que ya en México existían varias marcas de cerveza artesanal o sea que no eran tan conocidas pero ya había una ligera distribución yo creo que de las primeras cervecerías en México van desde el 2005 y después no hubo tantas que creciera en ese lapso sino que hasta entre el 2010 y 2013 es donde empiezan a surgir más este movimiento en el país entonces a partir de ahí como que pues yo llegué a esta parte de conocer que había más marcas de cerveza y a la par en ese tiempo la Cámara de Comercio y Competitividad no recuerdo cómo se abrevió pero comentaron comentaron que se iba a limitar los contratos monopólicos de las dos principales que era Corona y Moctezuma ya en caso de que cualquier productor de otra marca externa de cerveza podía acercarse a los lugares para que hubiera esa apertura y no como antes que realmente no podían vender más que la marca de los patrocinadores o sea también hubo puertos abiertos en México entonces la verdad yo lo vi como como un una oportunidad de negocio y bueno a la parte ya me había interesado en el proceso en consumir ya me había informado de cómo se produce y todo eso y al escuchar esta noticia pues me motivó más y si el negocio todavía cuéntanos ahorita que venga Carla es 80% pasión y 20% de negocio ¡Hasta con nosotros! ¡Hasta con nosotros! ¡Chócala! ¡Eso es todo! ¡Puñito! ¡Puñito! No, este pues sí prácticamente así fue como me empecé a adentrar al mundo de la cerveza y ya a partir de ahí pues yo estaba estudiando ingeniería mecánica en la incubadora del tecno me acerqué para que me ayudaran a realizar el plan de negocios sobre todo también con la mirada un poco a que tal vez pudiera buscar algún tipo de recurso que me ayudara a comenzar pero también surgía el problema que en esos tiempos pues no se ¿cómo se dice? apoyaba como a este tipo de sectores sobre todo al alcohol y lo del tabaco que era muy comentado que no se podía usar ese tipo de apoyos en ese tiempo más enfocado a eso entonces como también el negocio o la industria pues digamos es muy joven muy poco conocimiento en ese momento pues también como que no había esa apertura y actualmente sí ya nos han apoyado un poco más en ese aspecto pero sí fue un lapso en el que pues uno anduvo buscando y pues como yo también me llegué a desesperar porque pues nomás no vi que que pudiera empezar por ese medio pues ya por mis propios recursos ahí un poco poco a poco sí fui a produciéndolo y también armar mi propio equipo o sea ya pues un poco de mis conocimientos con tu maquinaria ya comencé a armar los tanques todo eso así como que más artesanal oye preguntamos ¿cómo se hace la cerveza? pues es es prácticamente muy sencillo pero sí para tener un producto ya digamos muy estable y de buena calidad involucra varios variables que hay que controlar pero en sí es muy sencilla la elaboración de la cerveza que consta prácticamente de lo que es macerar el grano de cebada para extraer todo lo que es el azúcar como si se hiciera un tipo té o un jugo o un este ¿cómo se podrá decir? pues sí una maceración como que se quede el bagazo exactamente entonces para esto necesitamos tener el grano molido para que todos los almidones se expongan mediante el agua retiremos todos esos azúcares posteriormente hervir esos azúcares acompañado de lúpulo que es otro de los ingredientes muy importantes posteriormente a hervir para esterilizarlo y para que haya ciertos reacciones o así de esa parte se enfría para poder fermentarla porque la levadura fermenta unas temperaturas muy específicas abajo de aproximadamente 30 granos por lo general entonces para eso hay que bajar la temperatura evitando que otro microorganismo por ahí también pueda colarse y únicamente sea la levadura la que la fermente entonces nosotros decimos que cocinamos la cerveza porque prácticamente no la fermentamos la que la fermente es la levadura entonces nosotros creamos el mosto así le llamamos lo dejamos en óptimas condiciones para que llegue la levadura y haga su su chamba ¿no? hay toda una fiesta adentro del fermentador entonces leía y cierto es cocinar sí y hacer una cerveza es cocinar sí muchos compañeros decimos eso que prácticamente nosotros no hacemos la cerveza nosotros nada más cocinamos el mosto la levadura ponen los ingredientes y la fermentación hace lo suyo así es ¿qué función tiene lo que es eso ahorita el lópus el lúpulo el lúpulo ¿qué función tiene dentro de la cerveza? inicialmente era mantener en buen estado la cerveza prolongar su vida en anaquel o sea ya después de fermentada porque como les comentaba como conservador así es tiene los aceites que tiene son muy antisépticos por así decirlo que limita que se procreen varios microorganismos que no son los deseables y que solamente sobreviva la levadura la levadura es un organismo que sí digamos trabaja bien a pesar de esas condiciones y es principalmente la que produce el alcohol y el CO2 entonces si en caso de que llegara a caer otro microorganismo la verdad como resultado luego hay estas cervezas más ácidas más ásperas con sabores muy indeseables que realmente no son falta de control sí eso ya es un poquito más en control el proceso por eso es un poco delicado en cuestión al conservar la cerveza como se puede comparar un poco como la leche entonces para mantener la leche también por más tiempo se pasteuriza y todo eso igualmente que la cerveza para evitar un ejemplo para estar tranquila porque ahora dije yo tengo que hacerme más preguntas yo me tomo una cerveza ¿qué estoy tomando? pues principalmente el mayor de lo que más se compone la cerveza pues es el agua ¿no? que es más del 90% que contiene el agua dentro del agua va en cantidad dentro de esa agua pues va una cantidad de minerales que le aportan buenas propiedades a la cerveza enseguida tenemos como mayor ingrediente lo que es la cebada entonces en la cebada también tiene mucha proteína vitaminas un suplemento alimentario así es de hecho hasta históricamente los mismos monjes de Bavaria hacían sus ayunos de pura cerveza o sea no podían comer nada más que pura cerveza y así es como mantener me voy a hacer Bavaria me voy a hacer Bavaria entonces sí, sí es algo de razón en toda esa parte hagamos un convento de Bavaria algunos hasta comparan el hecho de una cerveza es algo parecido como si te comieras un pan porque es el mismo contenido en cuestión a los carbohidratos déjame te cuento tú me dices si es un mito o realidad pero mi mamá cuando tenía sus cachorros este y se tomaba una cervecita tipo medio día doce para que cuando le diera pecho a sus cachorros así la siguiente es la comida a los niños decía no es que les doy pecho después de que me tomo una cerveza y los niños como que se llenaban más rápido hacían una siesta bueno yo también sí había olvidado que la mamá que está lactando se tomara una cerveza algunos que no les gusta a lo mejor el sabor se lo tomaban como en una pastillita pero además decían no para qué desperdicio para el tranquilo sí sí tiene bastantes propiedades pero como decimos el exceso sí todo con con media claro en esta parte del ingrediente el lúpulo es lo que hace que se ponga o más amarga o menos amarga exactamente en tercer lugar digamos en cantidad de ingredientes podríamos decir que sigue el lúpulo entonces el lúpulo es una planta que es familia de las canabacias que son como de la cannabis de toda esa parte entonces comparte algunos aceites y compuestos muy parecidos sin tener ese psicoactivo que tiene la otra planta pero lo que sí exactamente lo que sí tiene son aceites muy relajantes entonces hay también en lugares donde ponían hojas de lúpulo abajo de la almohada para poder también conciliar un poco el sueño porque pues al final es muy aromático es muy sí y tiene muchos de estos aceites que son también entonces estos aceites provocan que sea amarga entonces es el característico amargor de la cerveza es aportado por el lúpulo oye Rafa ya nos dijiste además que no nada más hay blanca y oscura a ver cuéntanos muestra ¿qué significa eso? este pues prácticamente es abrir un poquito el panorama en que no por ser clara es ligera o muy bébilo y no por ser oscura es muy fuerte sí porque es la tendencia uno lo ve clarita y te dice bueno por ejemplo yo digo hay una clara porque no está tan amarga sí por ejemplo esta cerveza de cervecería plata real que es una jefe baisen ¿cuáles tenemos? esta es de plata real jefe baisen una celayita que es una colch y una papaya de celaya que es una sesión y paqués es una cerveza muy lupolada en este caso es una con mayor contenido de trigo y esta digamos que es un poco de trigo cebada y sobre todo pues también muy ligera ¿y esa es la semilla le da el color? sí por ejemplo en esta son cervezas claras ¿no? pero si son fuertes tienen alrededor de 5.7 grados de alcohol entonces como va al decir traeme una cerveza clara porque me gusta algo ligero pues le llevan una de esta y pues claro que no no va a acabar ligero bueno va a acabar ligero pero de parte así es o bien también esta contraparte que tal vez no sea tan alcohólica pero es muy amarga entonces aún así puede ser también clara y de todas formas ser muy amarga no tiene que ver ni el grado de alcohol ni el amargor con el claro o oscuro nosotros preferimos que también la gente ya la ubique más por estilos porque así ya saben más que esperar de cada cerveza claro en este caso pues una jefe que son cervezas de trigo una sesión y para que sea una cerveza popular en el club ¿cuál es como el que tiene mayor nicho de mercado? ¿de los cerveceros de aquí de locales? ajá te lo digo porque como que surgieron muchas marcas como si es que esta esta pero ¿cuál es como el nicho? hay que promover esto esto tiene que crecer ¿hacia dónde va? ok ok todas las marcas están padres pero si tú me preguntabas hay marcas en la gente creo que sí que he huido ¿cuál? no sé entonces ¿cómo hacer también para que este nicho crezca? sí así es pues estamos hablando que en el país prácticamente estamos a punto de llegar del 1% del mercado de cerveza en general bueno el 1% en México no es más fácil sí es un poco complicado si es algo grande pero sí para que se den una idea o sea tan solo el 1% aunque se hacen volúmenes muy grandes principalmente Querétaro Tijuana entonces pues es como que la parte donde más se produce cerveza pero contemplando esos porcentajes pues realmente las otras dos o las principales cervecerías producen mayor cantidad entonces nosotros sí necesitamos meternos a un nicho sí necesitamos buscar algo que sea más gourmet algo que las personas busquen por la calidad por la experiencia gastronómica porque también no es un tema en cuestión a los costos nosotros al producir volúmenes tan pequeños a comparación de ellos no podemos competir en costos y la gente y la parte del restaurante aquí Zalaya tiene un abanico impresionante de gastronomía de restaurantes de espacios gastronómicos que también le puedan abrir las puertas a esta oportunidad ¿no? sí y creo que los turanteros celayenses abran las puertas para empresarios son los principales puntos de venta los restaurantes bares y bueno los eventos como festivales que se han realizado también aquí en la ciudad como en la región pausa pausa ya nos vamos a empezar a platicar de lo que se viene vamos al siguiente bloque y nos vas a echar todo alto porque si nos quedamos a medias y que nos platiques todo eso que se viene que es lo que justo confirma Fabi que podemos hacer nosotros como celayenses para impulsar todo este tipo claro porque algo tenemos que hacer se vaya sigue la chela te lo voy a dedicar te lo voy a dedicar estamos de regreso y se une a nosotros Carla Aguilar que es la secretaria de este club del club cervecero Celaya Carla ¿cómo estás? Hola muy bien gracias a ustedes gracias por la invitación gracias a ti oye Carla pues ustedes ya han participado en varios festivales y esta vez no fue la excepción ¿cómo le hacen? va creciendo porque antes pues el festival está cumpliendo 10 años y ustedes ¿desde cuándo están? ¿cómo se unen? ¿el festival es de aquí de la región? ¿o qué onda? sí pues lo organiza turismo de Celaya es el festival más grande del Bajío hasta el momento nosotros empezamos como por el 2014 2014 más o menos pues de hecho en el primero y poco a poco nos fuimos uniendo más a la organización con turismo hay por ahí a darles algunos consejos estaría bien que hicieran esto por favor entonces poco a poco pues nos empezamos a juntar con miembros del club a hacer nuestras propias cervezas y a venderlas en el festival y ya de 3 años para acá pues empezamos a organizar lo que es una competencia dirigida a los cerveceros que están participando en el festival únicamente con el fin de buscar la mejor cerveza de este festival ah así como si fuera el de Bruselas que ahora se lo trajeron a Guanajuato sí ok que padre y que evalúan en una chela justamente que es la competencia pues miren traemos jueces con una trayectoria ahora sí que impresionante tuvimos en esta ocasión una copa amateur que fue dirigida a personas principalmente celayenses que les guste la cerveza por hobby que hagan en su casa y bueno trajimos a dos jueces internacionales que han evaluado en varias competencias como desde Sudáfrica Colombia Brasil muchísimos lados Estados Unidos se dedican casi al 100% a esto y algunos otros más este de más cerquita que también tienen una trayectoria muy buena entonces ellos las personas inscriben sus cervezas y ahí ya hay una plataforma que nos dice sale son tantas de esta categoría tantas de esta entonces las de esa categoría compiten es por puntaje y ya de ahí sacamos pero entiendo que al elaborar cerveza tienen como una evaluación estándar yo como catadora casi experta la voy a juntar para la otra mi mitad cualquier parte del mundo pero voy a hacerla ya este que es lo que yo debo analizar cuando estoy degustando la cerveza así o así para la puerta de decir es buena o no es buena independientemente que sabemos que la que te gusta es la mejor pero ay si me gusta pero me gusta porque sus notas están más no sé para haberla ya más experta pues pues existe lo que es la BJCP si quieres platicarles un momento es una organización la BJCP BJCP que es la BJJ Certification Program en el cual son estatutos donde se clasifica con ciertas características cada estilo de cerveza entonces por ejemplo una cerveza tipo I dice la BJCP aquí está el manual donde se clasifica como cerveza Zipa y tiene de tener estas cualidades no debe ser tan oscura debe estar en el rango de color debe estar en el rango de sabor entre otras generalidades para no confundirla digamos con una cerveza que es muy parecida pero digamos que a diferencia de una IPA tiene un rango menor de amargor entonces esto lo hacen con la finalidad de poder evaluarla de acuerdo a otros estilos semejantes entonces es toda una certificación en la cual varias personas pueden tomar principalmente línea te hacen para el segundo rango una más en físico en persona y así van subiendo de rango hasta que tienen un reconocimiento más fuerte ¿cuáles tipos de cerveza? ¿hay muchos tipos de cerveza? son alrededor de unos 200 estilos al menos pero entre cuáles pues también tiene suya todavía que tenemos por delante hay que ir es un mundo de diversión sí principalmente esos son los estatutos que se utilizan para poder evaluar las cervezas las más comunes o estas de cuál tipo son? las cervezas más comunes que existen de estilos pues yo creo que sí sobre todo las lupuladas como las Pay Lens Hipas bueno las Lagers como las Pilsner que son las ligeras que son la que la mayoría conocemos de las industriales por ejemplo y pues creo que es por lo general últimamente pues ya se hacen se producen muchos stouts que son más oscuras más sabores a chocolate café toda esa parte y Carla cómo ha crecido la competencia o sea vienen de otros lados porque aquí en Celaya sabemos que si hay cerveza artesanal para que la consuman pero pues todavía son poquitas empresas sí pues el primer año que la organizamos fue en el 2019 nuestra competencia fue abierta así como de nivel nacional quien quiere escribirla y recibimos este pues muchísima respuesta muy buena respuesta pero notamos que pues muchas de las que ganaron la gente decía y cómo las pruebo claro dónde la consumo entonces decidimos cerrarla a que fuera nada más para los cerveceros que vienen a la ciudad sí porque así tienen más acceso a conseguirla sí así es y también sirve un poquito más de orientación hacia el público que asiste porque ya teniendo un parámetro de decir estas son las que ganaron o estas son las que mejor salieron evaluadas tienen de ahí para comparar un poco el estilo la cerveza que representan entonces o también a la cervecería decir tiene buena calidad en sus procesos o tal cosa y pues también un poco para promover la mejora continua en las cervecerías porque pues al tener esa retroalimentación de los jueces de decir pues tal vez si es una cerveza tal pero le faltó esto estuvo muy tal o tuvo este sabor que tal vez no debería de estar entonces ya el cervecero pues toma la mejor decisión para decir pues bueno la modifico la modifico o realmente ese es el producto que yo ofrezco a los a los consumidores pero ya es un punto de partida para los los que toman la cerveza en el festival preguntándoles chicos si aquí en Celaya y lo decimos incluso con los vinos mexicanos puede ser más caro un vino mexicano porque se tengan que pagar más impuestos de un producto nacional que hasta los impuestos que paga un vino que viene del extranjero para la cerveza también mencionabas que como son pequeñas cantidades la producción pues puede darle un valor más alto a una cerveza artesanal que a una industrial por como lo mencionas para que todo el público pues tenga esa le dé la oportunidad a la cerveza artesanal de consumirla sabiendo lo que es la producción y apoyarlo ¿no? ¿dónde las encontramos si quisiéramos consumir la papaya de Celaya la Celayita? pues la ventaja de que son cerveceros locales es de contactarlos directamente algunos lo llevan a domicilio o bien hay puntos de venta como bares y restaurantes donde las pueden encontrar al teléfono algunos donde yo he visto que también las pueden encontrar bueno en el caso de la Celayita puede ser en burgués en la tradicional de Yucatán Plata Real también ya la ha llevado en restaurantes de aquí de Celaya si es locales pero si realmente si falta todavía invitarlos a que acepten ajá y entrar un poquito más en el mercado porque si muchos restauranteros si lo aceptan y todo va bien y ya de repente como que se bajan los pedidos igual es trabajo de uno hacer promoción y toda esta parte por eso también como parte del club pues tratamos de promoverla ¿no? exacto oye Rafa y algunos ya tienen entiendo visitas que podamos ver lo que nos cuentas de cómo se hace la cerveza o hasta Catar aquellas mujeres preguntaban del maridaje ya tienen también eso aquí en Celaya hay algunos que si tienen la posibilidad de visitar la planta de seguir el proceso para que conozcan un poco más a detalle pero hay otros que si realmente trabajan más que nada puerta cerrada todavía no tienen las condiciones igual ahí podemos poner una barrita ya saldrán de su guarida oye pues el mensaje para los demás abreseros que están en este bonito trabajo donde uno se siente feliz por todo lo que realizan pues también decirles que tenéis un espacio ¿no? que puedan venir que este que estamos abiertos a negociar a platicar y que también somos un espacio para difundir pues la creatividad en cerveza sí igual nosotros con el club cervecero lo que buscamos es crecer esta cultura cervecera en la ciudad entonces si ustedes tienen dudas si tienen preguntas si les interesa hacer o nada más porque les gusta la cerveza quieren acercarse nos pueden mandar un mensaje les ayudamos a resolver sus dudas se pueden unir al club tenemos grupos de estudio en línea cada semana en línea no les va a gustar es como tener novio en línea eso sobre todo es como un poquito para para echarlo lo necio bueno sacar ahí el estudio siempre es importante eso sí cada quien tiene su cerveza en su lado yo te cuento y ya vamos los citamos con una cerveza eso suena mejor y a final de mes siempre nos reunimos igual hacemos pues un compartimos cerveza bottle share yo traje esta a ver pruébenla yo traje esta otra ahora me salió eso es la buena idea hoy también Gilberto hay que invitarlos hay que invitarlos oye donde va a ser el nuevo lugar para ser aquí considera los invitados y también nos acercamos a algunos de los bares restaurantes y ofrecemos lo que son las catas para las personas igual que tengan la inquietud de probar las cervezas y armamos un marido perfecto todo eso es lo que hacemos ¿cómo están? Club Cervecero Zelaya ok Club Cervecero Zelaya ¿cervecero? ya lo saben para que Facebook e Instagram Club Cervecero Zelaya ahí vamos a estar siguiéndolos y aquí está con el logotipo como viene en su playera ahí seguir listo y como mencionaba Carlita ya lo nos entregó a seguir like es mutuo aquí en la expresa TV y compartan y compartan exacto vamos a seguir nos decías perdón como comentaba Carlita ahora sí que el grupo es sobre todo para disfrutar la cultura cervecera o sea no promovemos tanto el hecho de que se comercialice eso ya es decisión de cada persona pero sí aquí lo importante es que sea de manera recreativa como tipo hobby porque al final muchos de los miembros que están actualmente somos alrededor de 25 actualmente pues tienen su actividad aparte su trabajo entonces tienen esos espacios esto no es un tema en el que se fomente el consumo a morir o lo que decimos no es tal cual un producto artesanal que se va degustando y van sacando las cualidades que tiene cada uno y ahora sí que hasta el reto ¿no? de ahora hice esta ¿cómo la ves? así es ahora me inventé esta otra cosa ah que rico qué padre no sé si ya ¿ya es hora? ya no la vamos es que miren luego vemos a la productora y luego no vemos a la productora porque está ya encerrada perfecto nos queda un ratito como para tomarnos una cerveza no hay las suficientes no nos podemos invitar ya es la hora hace mucho calor y apenas como digan quebró el día para tomarnos una cerveza ya pasó la rayita entonces ¿qué hacer? principalmente fomentar obviamente los restaurantes están abiertos a recibir su producción pero no hacen pedido porque nosotros no solicitamos la cerveza o sea esto es un círculo ¿qué hacen? desde aquí de Celaya está papaya de Celaya somos alrededor de unas siete cervecerías en la ciudad que son Chela Libre Tributo Plata Real Ludov Jesús Mío está también Inverno Capitolio bueno Capitolio maneja también la marca Celayita este ¿quién más por ahí nos falta? Papaya de Celaya y hay una reciente que también unos compañeros que son del club que acaban de poner su cervecería que se llaman Inverno entonces sí hay algo de propuesta realmente casi la mayoría somos pequeños productores estamos hablando que estamos produciendo yo creo que menos de mil o dos mil litros al mes pero sí muchos ya pues ahora sí que tienen su modelo de negocios por ejemplo nosotros solemos participar más en festivales que realmente nos ayuda porque tenemos ese contacto directamente la mía es la de Capitolio y Celayita así es son las dos cervezas que la que nos vamos a tomar ahorita al final sí y registras verdad ya que sí ya bueno así que te tocó la buena con la bola del agua ahí Celayita la atrapó la atrapó sí así es entonces pues esta cerveza por ejemplo en esta etiqueta lo que sí tratamos de hacer es un poquito representar la identidad de donde somos porque la marca original es Capitolio y muchos lo relacionaban un poco con Guanajuato en sí con el estado pero nosotros queremos representar sobre todo lo que bueno que tiene Celaya resaltar todos los celayenses el trabajo que han hecho y pues por medio de esta cerveza pues pretendemos en antecer en esa parte un tributillo ahí a la cerveza el verdadero que tienes aquí en el hombro es una este es el logo de la Asociación Nacional de Cerveceros Caseros que también yo creo que tenemos alrededor de unos tres años sí más o menos desde 2020 que empezamos ahora sí que así como clubes que existe aquí en Celaya existe en Querétaro existe en Tijuana León en Ciudad de México Monterrey este y pues todos nos juntamos para crear esa comunidad o hacerlo más grande entonces cada club de cada ciudad nos juntamos para hacer más actividades por ejemplo el año pasado asistimos en el Pepsi Center en Ciudad de México en el festival yo creo que o la expo más grande que existe en México que se llama Cerveza México y ahí nos dieron un espacio para los clubes cerveceros donde podíamos llevar la cerveza de los miembros que participan entonces fue una experiencia muy padre estuvimos compartiendo ahí cerveza con todos los compañeros y pues eso es gracias también a que hemos tenido esa oportunidad de coordinarnos entre todos los clubes para poder participar en ese tipo de eventos padrísimo ahora sí ahora sí ya quebró el día ya fue ya vámonos ya quebró el día y váyase por una cerveza artesanal se la llevan a domicilio que más quiere y hay en varios restaurantes de la ciudad también nada más dime aconsejame con que hay que decir como que súper guau para maridar una cerveza por ejemplo hace rito que mencionaban tal vez unos mariscos o algo así si se va se lleva bien si se lleva muy bien o hasta con unos tacos al pastor los taquitos de la noche también están bien porque de nuevo con la piñita en cuestión a maridajes no hay tampoco hay límite nada más hay unas cosas que entran más en armonía y otras que son más de contraste depende quién sabe quién sabe tal vez es una mulo para la concha de pan con su chela sí es como el vino hay vinos para postre entonces no nos cerremos la puerta no pero sí hay vinos para postre es lo que digo de todo tenemos igual la chelita cada quien a su gusto así es que cómasala como quiera pero tome cerveza ya nos vamos ya nos vamos pero ahí nos siguen las redes ahí lo esperamos también en diálogos entre iguanas gracias por habernos sintonizado aquí en expresa tv y por la próxima gracias gracias por la invitación denle clic a la campanita like y comparta nos vemos en el siguiente lunes hasta la próxima diálogos entre iguanas diálogos entre igualas diálogos entre igualas diálogos entre igualas y ahora no te lo voy a dedicar te lo voy a dedicar ¡Gracias!